La Administración Municipal de La Paz, liderada por el alcalde Martín Zuleta, celebrará el mes de la persona mayor con varios concursos para las personas mayores de 60 años o cuidador de alguno. Los participantes mayores que quieran concursar deberán enviar un video máximo de dos minutos de duración al WhatsApp 304-626-4812 antes de las 4 de la tarde del próximo 21 de agosto. Es importante que cumplan con las bases del concurso explicadas a continuación. Declamación La persona mayor deberá declamar obras, décimas, poesías o coplas de autores conocidos o de su propia creación. Danza La temática de la coreografía presentada puede estar enmarcada en danzas folclóricas de las diferentes regiones del Cesar y o danzas que identifiquen a grupos étnicos. También pueden ser música comercial como salsa, merengue, reggaetón, vallenatos y demás. Si es un grupo, debe ser conformado por máximo 5 personas que convivan permanentemente con la persona mayor, quien debe ser la protagonista de la presentación. No se permite vestuario que vulnere los derechos de las personas mayores con relación a su imagen, como con escotes profundos, transparencias, desnudos, entre otros. Canto Si eres mujer mayor de 55 años u hombre mayor de 60 años, podrás participar.